El alcalde de Villafranca de los Barros ha entregado a Luis Cortés, portavoz de la Unión Extremadura, las llaves de lo que será a partir de ahora nuevo local de dicha organización agraria. Servirá como punto de información para asuntos relacionados con el sector agrario. La cesión consiste en una habitación ubicada en lo que fueron las antiguas instalaciones de la Cámara Agraria en la calle Daoiz y Velarde. En dicho acto han estado presentes el portavoz de la Unión, Luis Cortés, la concejal de participación ciudadana, Carmen Romero, y el alcalde de Villafranca, José Manuel Rama. Buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria en la que hoy hacemos entrega de este despacho al Sindicato Agrario de la Unión, Asociación de Profesionales Agrarios de la Unión, a Luis Cortés. Queremos mostrar la voluntad de este ayuntamiento de dar participación a las asociaciones agrarias en este edificio perteneciente a la Cámara Agraria, extinta Cámara Agraria, que después asumió la titularidad del ayuntamiento y donde mantienen el uso preferente las asociaciones profesionales agrarias. Es un compromiso que este equipo de gobierno tenía con las asociaciones agrarias en general y que hemos decidido atender hacia la Unión, hacia Luis Cortés, y que deseamos que tenga muy buena acogida aquí en Villafranca. Nos consta que hay mucho agricultor simpatizante de su asociación profesional. Y bueno, aprovechar también para felicitar a la concejal de participación ciudadana que también nos acompaña por la gestión y el trabajo realizado para conseguir la cesión de este local, también al Departamento de Infraestructuras y todos los que han tenido que intervenir. Y nada más, pues le doy la palabra a la concejal y luego… Gracias, alcalde. Pues simplemente dar la bienvenida a Luis, a Villafranca. Nosotros estamos comprometidos con todo tipo de colectivos que quieran instalarse en Villafranca y que podamos dar facilidad para que se instalen aquí. Bienvenido, otro sindicato agrario que eso muestra mayor pluralidad, que a nosotros nos encanta, nos encanta defender la libertad y que todos estéis representados donde podáis estar. Como dice el alcalde, agradecer también sobre todo a la asociación de vecinos de la coronada por esta facilidad de poder desprenderse de este despacho que ocupaba la asociación de vecinos y poder facilitárselo a este nuevo sindicato agrario. Y a todos los servicios municipales que han participado y que siempre no lo hacen tan fácil en este ayuntamiento. Y nada, simplemente decirte que bienvenido, Luis, que como dice el alcalde, sé que tienes aquí muchos simpatizantes. Mi hermano es agricultor y también me habla de tus reivindicaciones. Y bueno, muchísima suerte y espero que tengas muy buena acogida. Muchas gracias por el recibimiento. Gracias al alcalde y al equipo de Gobierno de Villafranca. Era una reivindicación histórica de las asociaciones agrarias y en este caso de la Unión de que el patrimonio que en su día se formó por el esfuerzo de los agricultores sirva para dar un servicio a los agricultores. Efectivamente, desde la Unión, la principal actividad nuestra es la reivindicación, pero también la de servicio de información. Viene una reforma de la paz, entra en vigor dentro de un año, que vienen muchísimas modificaciones y tiene que estar especialmente informados los agricultores de cómo va a entrar esa reforma, qué es la mejor manera de afrontarla para poder hacer más rentables sus explotaciones. Decir que este local va a servir precisamente para eso, para atenderlos, para darles información. Allá donde estamos, solemos dar vida, mucha vida, porque nosotros, a diferencia de otras organizaciones que son exclusivamente gestorías, nosotros solemos darle movimiento porque queremos que la participación. Le decía otro día en un acuerdo que firmamos con los jóvenes agricultores de Villafranca, que no es por hacer la pelota, porque muchas veces, cada vez que uno llega a un sitio y dice, oh, este es el sitio más bonito que he visto, y luego muchas veces es mentira, ¿no? Pero desde que empezamos con Óscar Baselga en el sindicalismo agrario, hay dos pueblos en Extremadura que siempre han sido muy reivindicativos y que siempre han sido la cabeza de lanza de la reivindicación en la región. En Badajoz era Villafranca, Los Barros. ¿Cuántas manifestaciones hemos montado en 48 horas marcha de 3.000 tíos desde Torre Mejías a Mérida? Y eso solamente se puede hacer cuando había un pueblo como Villafranca que de los 3.000 aportaba 1.500, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, el otro pueblo a Mijada, de que tengo el placer de pertenecer, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estos dos pueblos eran cabeceras y por eso estar en Villafranca, estar aquí, es una especial gratificación que tenemos con respecto, como he dicho antes, tanto el alcalde como el equipo de gobierno. Muchísimas gracias.